Llegó al mercado de forrajes la nueva semilla incrustada Science Fetty para Trópicos Bajos. Una tecnología innovadora para el tratamiento profesional de semillas que ya está siendo usada en otras partes del mundo. La semilla incrustada consiste en colocar en capas junto con las semillas insecticidas, fungicidas, promotores de crecimiento, macro y micronutrientes, con el objetivo de tener un mayor número de plantas al primer pastoreo. Esta tecnología brinda una protección a cada plántula con el fin de obtener una menor pérdida de plantas por área. Es muy importante regar las semillas y taparlas a chuzo, al igual que una buena cantidad de agua durante los primeros 45 días. La semilla incrustada Science Fetty cuenta con las siguientes ventajas. Una pureza mínima entre el 90 y 95%. Es una tecnología innovadora con aplicación de productos en capas sucesivas, separando los fungicidas e insecticidas de la semilla. Desarrollo acelerado con más macollaje y sistema radicular con más volumen y proyección. Incorpora promotores de crecimiento, macro y micronutrientes. Tiene un recubrimiento homogéneo y estable. Uso de insecticidas y fungicidas de amplio espectro y larga residualidad. Protección individual de cada semilla contra plagas. Esta tecnología está siendo utilizada en braquiarias y panicum maximum. Llame ya al 516 9016 en Bogotá o al WhatsApp interactivo 328 51 21 76 y adquiera la semilla incrustada a un precio especial. Solo por Telegan, la mejor vitrina ganadera.